Hola, ¿qué tal? Buenas, unos 4.000 migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras saltaron la valla que separa Guatemala de México con el propósito de ir hacia los Estados Unidos para huir de la pobreza y de la violencia que viven en esos países. Esto a pesar de la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que cortaría la ayuda económica a estos países en caso de que permitan que estos migrantes lleguen a suelo estadounidense y de que enviaría la Guardia Nacional a la frontera sur con México. Esta coyuntura podría ayudar a Donald Trump en las elecciones de medio término del Congreso de Estados Unidos e incentivar a una base electoral que quizás no tenía planeado ir a votar en las próximas elecciones. Desde ya, Trump ha acusado a los demócratas de tener una política muy débil y de apoyar lo que él llama las fronteras abiertas y leyes muy flexibles en torno a la inmigración.